Entre sonrisas, rostros de sorpresa y mucha alegría, los alumnos de la Escuela Valentín Letelier de Villaseca recibieron el nuevo y flamante bus municipal que los trasladaría en un tour cultural hacia la comuna de Vicuña. Este es un premio para estos alumnos que obtuvieron el primer lugar comunal en la prueba del CIMSE. Un compromiso hecho por la alcaldesa Marta Lobos cuando concurrió al establecimiento a felicitar a estos alumnos por tan importante logro, hoy se hizo realidad con este viaje a la tierra de la gran poetisa Gabriela Mistral. Más del 90% de los estudiantes que viajaron no conocen Vicuña, lo que este premio les da un carácter mucho más especial. La verdad es que cuando se habla de educación no solamente se habla de clases en las aulas, sino también se habla de experiencias que tienen que vivir los chicos. Y la idea es que la alcaldesa del consejo municipal de adquirir este bus precisamente apunta a poder entregarles opciones a los estudiantes de la comuna de Ovaya, a los estudiantes de nuestros colegios municipales de poder adquirir experiencias educativas y vivirlas directamente. Para eso estamos muy contentos. Y este premio que hoy día la Escuela de Villaseca está obteniendo, después de su gran resultado en la prueba CIMSE el año pasado, refleja el esfuerzo de la familia, de los propios niños, de los profesores. Y eso hemos querido valorar, la alcaldesa nos ha pedido valorar. Y en esta oportunidad que se inaugura este bus, en su primer viaje, es la oportunidad que queríamos decirle a todos los chicos que estudian los colegios municipales que después de cada esfuerzo hay premios. Y el gran premio es la educación de calidad que por ellos, por su familia, ellos tienen que intentar de lograr cada día. Este es un anhelo de la Edilo Ballina para que los estudiantes de la enseñanza municipal pudieran contar con un bus moderno y con todas las comodidades para viajes de estudio. Estamos muy contentos en esta mañana porque se cumple un anhelo de nuestra alcaldesa Marta Lobos a un compromiso que ella obtuvo en marzo de este año cuando fuimos a saludar a los alumnos de la Escuela de Valentín de Delier de Villaseca. Ella le ofreció como regalo que inauguraran el bus que se compró por la municipalidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Los niños están con una sonrisa, con las ganas de ir a un paseo a conocer una tierra tan hermosa como Vicuña. Van a conocer el Museo Gabriela Mistral, van a ir ahí a Montegrande, va a ser una experiencia inolvidable. Van con la alimentación, van a un restaurante, va todo eso incluido. Es un premio, se lo merecen porque dejaron muy en alto el nombre de la comuna con los puntajes que obtuvieron en la prueba Simse en cuarto básico el año pasado. El móvil fue adquirido con recursos del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación. Este es un bus para 44 personas, está dotado con todo el equipamiento tecnológico que les permite darle una buena experiencia en términos educativos, ya dado que cuenta con sistemas audiovisuales, de micrófono, etcétera. Lo que les permite a ellos poder ir conociendo y mejorando sus opciones de aprendizaje durante los viajes que realicen, en este caso a la ciudad de Vicuña y al museo particularmente de Gabriela Mistral y el Valle del Quí. Y además, este tuvo una inversión cercana a los 69 millones de pesos que estaba financiado con un recurso del Ministerio de Educación a través de un programa que se llama Financiamiento para la Gestión Municipal. Parte fundamental en el importante logro de la Escuela de Villa Seca, obteniendo el primer lugar en el CIMSE el año pasado, pasa por el trabajo de los profesores. Yo soy la profesora que obtuvo el mejor resultado de CIMSE en la Comuna de Ovalle, tanto urbana como rural. Obtuvimos en matemática 298 puntos, lenguaje 290 y comprensión 286. Si bien es cierto, este curso fue un buen curso y tuve mucha ayuda de los apoderados y también del equipo que trabajábamos juntos. Estos niños yo los tomé desde primero básico, hasta que terminé mi meta, que era entregarlos en cuarto básico. Eran evidentes las muestras de emoción y alegría de los pequeños estudiantes por ser parte de la inauguración del bus y además con un viaje soñado. Es bien porque es algo bueno que hagamos algo mejor para la felicidad de nosotros. Va a ser un premio muy especial y que yo no creo que vuelva a ir para Vicuña otra vez, yo creo. Y estoy contento por haber recibido este premio. Un premio al compromiso, la responsabilidad y dedicación de un grupo de alumnos del sector rural que han demostrado con creces que querer es poder.